Un golpe de Estado ha abortado la incipiente y frágil transición democrática en Birmania después de que el poderoso ejército arrebatara este lunes el poder al gobierno y detuviera a su líder y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Los militares, que a pesar de iniciar una democracia disciplinada hace una década, declararon este lunes el estado de emergencia y acusaron al Ejecutivo de cometer fraude en las elecciones del pasado noviembre. El golpe, del que había rumores desde la semana pasada, fue ejecutado el día en el que el Parlamento tenía previsto celebrar su primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia, formación de Suu Kyi, consiguió revalidar el poder con una abrumadora victoria. La jornada golpista comenzó con la detención de la líder de facto del país asiático, consejera de Estado y Nobel de la Paz, y del hasta hoy presidente birmano, Wim Yint, además de varios ministros y presidentes regionales. Los militares justificaron el golpe por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre y aseguraron que la comisión electoral había sido incapaz de resolver el problema. Las conexiones de internet y de teléfono fueron suspendidas durante horas y la única cadena de televisión operativa fue la de los militares. A pesar de la enorme presencia policial en el centro de Rangún, la mayor ciudad del país, los comercios han permanecido abiertos y se vive un cierto clima de normalidad.